Pues nada, bienvenidos una semana más al consultorio de nutrición de Forum Sport. Soy Elena Jorrín y cada semana estoy aquí con vosotros para contestaros a todas esas preguntas que nos estáis enviando, preguntas de nutrición, de nutrición deportiva y un montón de dudas que tenéis de nutrición y que sobre todo igual están apareciendo más ahora en estos días de confinamiento. Así que gracias de nuevo por todas estas dudas y preguntas que nos estáis haciendo llegar. Hoy vamos a ir contestando a unas cuantas y os animo a que sigáis enviándonoslas. Pues Chus Gama lo que nos pregunta es, estoy haciendo ejercicio y comiendo de forma equilibrada, pero mis piernas se están inflamando, están inflamadas. Nos pregunta ¿qué debo hacer? Habría que repasar un poquito la pauta, la alimentación que llevas, porque aunque sea una alimentación equilibrada, ahora, después de tantas semanas de confinamiento, pues las necesidades nutricionales han variado un poquito, la actividad física baja. Entonces, bueno, habría que repasar un poquito, pero bueno, partiendo de que esa alimentación sí que es equilibrada, contar con que una pequeña inflamación casi casi te diría que es normal. Por mucho actividad física que hagamos, pues estamos muy limitados. Al final, la actividad física que mejora la circulación y el retorno venoso son ejercicios sobre todo de andar o ejercicios en los que estemos de pie. Ahora, bueno, sí podemos hacer cositas en casa, pero es más y igual ejercicios de impacto, de estiramientos y quizás esos diez mil pasos que son saludables hacer al día, pues ahora lo tenemos un poquito más complicado. Entonces, bueno, pensar que no vamos a normalizarlo, no vamos a pensar, bueno, como es normal, no voy a poner remedio, pero bueno, sí que es verdad que una pequeña inflamación, pues casi casi estos días te diría que es normal, pero bueno, pautas que puedan mejorarlo. Intentar levantarnos cada 45 o 60 minutos, bien si estamos trabajando desde casa o igual estamos sin trabajar, intentar no pasar muchas horas tumbado o sentado. Y luego la parte nutricional, consejos que yo te voy a dar. Uno es que llevas bastante agua. Cuando estamos en la rutina del día a día, salimos a la calle y hacemos ejercicio, lo normal es que tengamos sed y que vayamos bebiendo. Ahora en casa parece que se nos olvida un poquito más. Quizás la sensación de sed no aparezca o incluso aparece, pero nos acostumbramos, porque la sensación de hambre enseguida la notamos y enseguida la queremos eliminar, pero la sensación de sed a veces nos acostumbramos a tener la sensación de boca seca o de tener sed y nos cuesta un poquito reconocerla y beber agua. Entonces intenta mantener una buena hidratación durante el día. La cantidad depende mucho de cada persona, del ejercicio que estés haciendo, de lo que sudemos, pero bueno, yo te diría siempre, ya te digo que habría que ajustarlo, pero bueno, intentar, ahora que empiezo a hacer días de calor, beber en torno a 5 o 6 vasos de agua al día. Una alimentación muy rica en frutas y verduras, acordaros de la ración de 5 al día, es decir, 5 raciones de frutas y hortalizas al día. Una fórmula podría ser 3 piezas al día, a lo largo del día, y que en las comidas sin las cenas siempre hay una parte vegetal. Procura eliminar los alimentos salados de tu alimentación, bueno, rebajar un poquito esa sal que echamos a los alimentos. Recordar que la dosis máxima de sal que debemos usar al día son 5 gramos, que es como una cucharadita rasa de postre. Podrías reducirlo un poquito más. Alimentos que ya de por sí son salados, como las conservas de pescados, los embutidos, los encurtidos, los quesos, que son de por sí alimentos ya salados, eliminar el alcohol de la alimentación. Y a ver, que lo he apuntado para que no se me olvide... Vale, yo creo que te he dicho las cosas más importantes. Entonces, sobre todo una alimentación muy rica en frutas y verduras e intentar movernos cada 45 o 60 minutos. La pregunta que nos envía Aritz Pardo es, ¿con una dieta hipocalórica, si aumentamos el porcentaje de proteína evitaríamos perder masa muscular? Pues mira, Aritz, el objetivo de una dieta hipocalórica es mejorar el porcentaje corporal y ese porcentaje corporal mejora disminuyendo las grasas, porque entiendo que si hay una dieta hipocalórica es porque hay un sobrepeso y hay que eliminar el porcentaje de grasa, pero en ningún caso esta dieta nos tiene que llevar a una pérdida de masa muscular. Entonces, primero, una dieta hipocalórica es una pauta nutricional donde se crea un déficit de calorías para que la persona baje peso. Bajar peso, pero siempre con una alimentación equilibrada, que no falten nutrientes y que nos lleve a esa bajada de grasa, en ningún caso masa muscular. Entonces, si una dieta está haciendo que perdamos masa muscular, hay que revisarla. Es verdad que ahora esta falta de ejercicio, por mucho que intentemos hacer ejercicio, es difícil llegar a las horas o a la intensidad que estábamos haciendo antes, nos puede llevar como mínimo a que no ganemos masa muscular o incluso a que perdamos un poquito. Entonces, si se puede valorar estos días, aumentar de nuestra alimentación el porcentaje de proteína y también aumentar los ejercicios de fuerza. Entonces, esa mezcla de ejercicios de fuerza y un aumento en las cantidades de proteína de nuestra alimentación, sí nos va a ayudar primero a que no perdamos masa muscular y luego a que podamos incluso aumentar. Yo digo, ahora quizás es un objetivo un poco más complicado. Así que, si aumentamos la masa muscular de nuestra alimentación o de esa dieta hipocalórica, ¿podemos prevenir la pérdida de masa muscular? Sí. De hecho, tiene que ser así. En ningún caso nos debe de llevar a una pérdida de músculo, porque entonces no es una pauta bien hecha. Habría que revisarla, incluso ajustarla, porque quizás la pauta de antes no tiene nada que ver con la pauta de ahora. Imanol Loizaga también nos manda una pregunta y aprovecho Imanol para mandarte un saludo y un abrazo, que tengo un montón de ganas de verte. Y os animo también a que le sigáis, que Imanol también tiene un consultorio de entrenamiento, así que mandarle las preguntas también a él. Y lo que pregunta es qué técnicas culinarias son las mejores para conservar las propiedades de las verduras. Siempre que cocinemos una verdura, siempre que cocinemos un alimento, va a haber una pequeña pérdida de nutrientes, bien por el calor o bien porque ese alimento tiene nutrientes que se destruyen con el agua. Pero sí que es verdad que hay algunas formas de cocinado que minimizan esa pérdida. Las más adecuadas son, por un lado, la cocina al vapor, que a veces sois un poco reacios o pensáis que la cocina al vapor no es una cocina rica. Y las verduras al vapor, claro que tiene que gustar el sabor de las verduras, pero se potencia muchísimo el sabor y es una forma de cocinar muy sana y muy rica. ¿Por qué no perdemos tanto nutriente? Porque al final cuando cocinamos al vapor, el alimento ni está en contacto con el agua, con lo cual las vitaminas hidrosolubles no se destruyen y además la temperatura que alcanza el alimento no es tan alta como cuando igual ese alimento lo sumergimos, por ejemplo, en agua hirviendo. O sea, al vapor es una forma de cocinar muy sana, muy rica y además pues en la que hay muy poquita pérdida de nutrientes. Otra es el escaldado. El escaldado sí que introducimos el alimento en agua hirviendo, pero durante un período de tiempo muy pequeño. Así el alimento se medio cocina, coge una textura agradable y fácil de comer, porque por ejemplo el brócoli crudo o unas vainas crudas van a tener todos los nutrientes, pero igual a la hora de comerlo nos puede resultar un poquito indigesto y quizás igual al paladar no nos resulta tan agradable. Pero escaldadas es agua hirviendo muy poquito tiempo, 2-3 minutos y sí que hay una pequeña instrucción de nutrientes, pero mínima. Y otra fórmula es el hervido. Me decís, pero si el hervido es agua hirviendo. Bueno, pero es que no tenemos que tener hirviendo los alimentos 35-40 minutos. Entonces es más tiempo que el escaldado, pero podemos tener justo justo que cojan esa textura o ese cocinado que nos gusta y rápidamente lo sacamos del agua hirviendo y le damos un agua fría para enfriarlos. Luego también las técnicas que usemos para cocinar, pues si usamos el horno o usamos la olla, también vigilar mucho la cantidad de agua que usáis, por ejemplo en una olla, porque a veces es, pues vamos a poner a cocer unas verduras para hacer un puré en la olla. Ponemos muchísima agua, ese agua sobra y ese agua lo tiramos. Entonces lo que estamos haciendo es tirar muchas vitaminas que se han quedado en el agua. Dos opciones, poner un poquito menos de agua y el agua además que nos sobre, o bien de un puré o de cualquier cocción de cualquier alimentos, lo vamos a guardar. Y lo vamos a tomar o bien en forma de caldo, o bien en forma de sopa, o bien para añadir a un arroz que vayamos a hacer al día siguiente. Y sobre todo reducir mucho los tiempos. No ponemos una olla en unas vainas 25 minutos. La verdura tiene que salir con una textura al dente, no tiene que estar asada. Y al horno pues igual, intentar que esos tiempos sean los mínimos posibles. Os he hecho una lista de las verduras más vulnerables al calor, a las cocciones o al cocinado. Son las acelgas, las espinacas, el calabacín, el brócoli y el pimiento. Entonces, estas cinco verduras, intentar métodos de cocinado, pues cortos, como os he dicho, pues bien al vapor o escaldado. Y disfrutar además de esas texturas crujientes que tienen las verduras y las hortalizas. Estiva Liz lo que pregunta es ¿qué alimentos nos pueden ayudar a estar menos hinchadas y con menos dolores por la regla? Mira, una pequeña inflamación y una ligera molestia durante los días previos a la regla o el mismo día pueden ser normales, pero no tenemos que acostumbrarnos al dolor. Es decir, si hay muchísima inflamación y mucho dolor, habría que valorar también esa dismenorrea de dónde viene. Con cambios de alimentación sí que pueden mejorar una alimentación muy antiinflamatoria. Es decir, como siempre os aconsejo, ya veis que el comer mucha fruta y verdura viene muy bien para muchas cosas. Y para tener unas reglas menos dolorosas y con menos inflamación, sí ya te digo, habría que valorar varios cambios en la alimentación. Pero bueno, así en general, más frutas y más verduras, acordaros lo que os he dicho en la primera pregunta, las cinco raciones de vegetales al día. Una alimentación también con mucha hidratación, beber mucha agua, alimentación también con fibra para que vayas bien al baño. Y el ejercicio, un ejercicio moderado también podría ayudar. Valorar también el hacer una alimentación donde podríamos incluso hacer una pequeña suplementación de ciertas vitaminas, pero ya te digo, eso sería un caso muy concreto, por eso no te lo voy a comentar. Y sobre todo, disminuir los alimentos que tienen tendencia a inflamar. Esto que te he dicho de frutas y verduras, legumbres, frutos secos, son alimentos que desinflaman, pero hay una serie de alimentos que a veces los tenemos en nuestra alimentación que tienden a inflamar. Por ejemplo, los ultraprocesados, la bollería industrial, los alimentos precocinados. Cuando usemos harinas, es importante que esas harinas sean integrales, que no sean harinas refinadas. Por ejemplo, si tomo pasta, que sea pasta integral, incluso cereales integrales, pues mejor el arroz integral. Si tomo pan, pan integral. El pan integral no significa que lleve semillas, sino que esté hecho con harinas integrales. Es muy, muy importante, no solo durante estos días previos a la regla o durante la regla, sino que mi alimentación sea siempre así. No nos sirve de nada decir, bueno, pues voy a hacer una dieta antiinflamatoria, pues tres días al mes, que es cuando tengo molestias. Intentar poco a poco ir cambiando la alimentación. Y luego, bueno, pues el aceite de onagra, tomar igual en perlitas, también podría mejorar esta inflamación y este dolor. Pero como siempre os digo, estos son respuestas muy generales. Habría luego que personalizar mucho. Se podría empezar con esto, con estos pequeños cambios. Y si no mejora, pues valorar y hacer un cambio un poco más intenso, más específico en cuanto a la alimentación. Miriam, la pregunta que nos hace llegar es, ¿puede ser que el confinamiento provoque estreñimiento por movernos un poquito menos? Pues sí, sí que puede provocarlo. Bueno, de hecho, los factores de riesgo para tener estreñimiento o para padecer estreñimiento es, uno, el sedentarismo, que por mucho que ahora intentemos hacer ejercicio, estar activos, pues igual el ejercicio ha aumentado. Pero la actividad física está muy, muy disminuida. Entonces, la vida sedentaria, la alimentación inadecuada también es un factor muy importante a tener en cuenta. Mucha gente padece estreñimiento desde hace años o es que toda la vida ha sido estreñida y es por una mala alimentación, por una dieta muy pobre en frutas, verduras, en fibra en general, por no beber agua incluso. El sobrepeso y la obesidad también es un factor de riesgo para padecer estreñimiento. Y la cuarta, importantísima, no hacer caso a la llamada. Es decir, en el momento que tengamos ganas de ir al baño, vamos al baño, porque si no es probable que perdamos la oportunidad y no vayamos en todo el día. Así que es importante, sobre todo ahora que estamos más en casa, cuando tengamos ganas de ir al baño, ir. Y tiene que ser un momento de tranquilidad. No hace falta estar media hora, pero sí que tenemos que ir tranquilos y sin prisas. Y luego, qué podemos cambiar o qué puede mejorar, qué podemos hacer en casa estos días para evitar el estreñimiento. Varias cosas. Veréis que miro la chuletilla porque las apunto para que no se me olvide ninguna. Comer despacio y masticar bien. La masticación favorece la digestión. En la salida ya tenemos enzimas digestivos que nos ayudan a hacer la digestión. Entonces, masticar bien, comer despacio, beber bastante agua a lo largo del día también. Lo que os digo siempre, depende. Yo procuro aconsejaros que no esperéis a tener sed porque hay mucha gente que esa sensación de sed o no la reconoce o le parece normal. Entonces, acordaros de ir a lo largo del día hidratándoos y bebiendo agua o infusiones también o caldos. Los refrescos no son agua. Los cafés tampoco. Intentar agua o infusiones. Intentar hacer ejercicio, manteneros activos durante estos días. Una alimentación muy rica en fibra, es decir, otra vez, frutas y verduras. Podemos tomar alimentos probióticos que también van a favorecer una microbiota sana. Los alimentos probióticos pueden ser, por ejemplo, los yogures. Ojo con los yogures que sean naturales. Si queréis, hablamos otro día de etiquetado. Un yogur de sabor va a ser un yogur extra azucarada. Entonces, yogures naturales y si queréis le añadís fruta troceada. Pero no compréis yogures de sabores porque todos van a tener más o menos unos 10 gramos de azúcar añadido. Así que yogures naturales, kéfir también es un buen probiótico. El chucrut, si os gusta, también es un buen probiótico. Incluso podríamos valorar en muchos casos la toma de probióticos. Comprar un probiótico en farmacia y tomar para equilibrar un poquito esa flora intestinal. Tomar semillas también. Una cucharadita de semillas de lino al día puede favorecer también que vayamos al baño. Las semillas de lino siempre hidratadas. Lo que podemos hacer es coger una cucharadita de semillas de lino y dejarla en agua durante la noche y al día siguiente tomárnosla. Si no nos gusta así tomadas, la podemos echar por ejemplo en las tostadas del desayuno o incluso en un yogur natural. Y luego también la forma en la que vamos al baño puede favorecer o dificultar. Es importante, si tenéis tendencia al estreñimiento, usar un banquito. Es decir, las piernas un poquito levantadas con las rodillas más cerca del pecho. Esa es la postura natural para ir al baño y de verdad que ayuda un montón. Entonces con todos estos consejos vamos a intentar disminuir o que no aparezca el estreñimiento. Sobre todo por el sedentarismo. Yonayala nos dice que si en la cuarentena empezamos a estresarnos, ¿qué podemos hacer o si podemos tomar alguna infusión? Pues bueno, lo primero es entender que el estrés y el aburrimiento y un montón de emociones que van a aparecer durante estos días son normales. Eso sería una parte que hablarían muy bien los psicólogos. Pero bueno, yo desde la parte nutricional te voy a decir que intentes mantener una rutina, que intentes seguir haciendo una rutina de desayunos, de comidas, de cenas, de igual entre horas. Si te apetece que no hace falta hacer cinco comidas al día, pero bueno, hacer a veces una media mañana o una merienda. Haz una buena lista de la compra, cocina de forma saludable, haz ejercicio, que eso también desestresa mucho. Y luego, bueno, para mí una buena técnica es mantener una alimentación saludable. Siempre pensamos que si como mal me puede afectar a nivel digestivo o a nivel circulatorio, pero es que las emociones también forman parte de nosotros, entonces una mala alimentación puede influir de forma negativa en nuestras emociones. Así que mi consejo es que sigáis una rutina de alimentación saludable, que cocineis, que inventéis, que probéis, que os equivoquéis también con recetas. Y bueno, puede haber infusiones que nos pueden ayudar a relajarnos. Sí, también hay técnicas de relajación, de respiración, pero sí que puede haber infusiones. Bueno, pues igual infusiones como melisa, pasiflora, valeriana. Sobre todo la infusión lo que nos puede relajar es, por un lado, el principio activo de esa planta relajante que estamos tomando y el momento que dedicamos a tomar esa infusión. Si yo decido tomarme una infusión relajante en un momento de estrés, con ruido, de pie corriendo, nos va a servir de muy poquito. Entonces puedes hacer de ese momento de infusión un momento también de relajación, acompañar esa infusión relajante con música o con un momento que decidas dedicarte para ti. Y luego también el tomar algo caliente a pequeños orvos, nuestro cerebro lo relaciona con una bajada de estrés. Entonces, también el que sea, te digo, la forma de tomarlo, el que sea un alimento caliente, también te puede relajar. Pero bueno, puede ser una estrategia de las muchas que hay también. Y bueno, la última pregunta es de Ramón Valle que dice Si nos dejan salir a hacer deporte, cortemos los dedos que sea pronto un par de horas al día, y no hemos hecho nada durante las últimas semanas, ¿qué me recomiendas desayunar para salir a trotar con energía y no fatigarme enseguida? Vale, aquí, yo te voy a hablar de la parte nutricional, pero bueno, también sería interesante, como todavía nos quedan unos cuantos días en casa, pues intentar en casa siempre hacer algo, evidentemente no va a ser una carrera de dos horas, pero bueno, podemos seguir manteniendo un poco esa actividad física para que cuando salgamos habremos perdido un poquito de fondo seguramente, pero no tanto. Entonces, ¿qué podemos desayunar? Como siempre os digo, si el deporte que vamos a practicar es la carrera e intentar hacer la ingesta como unas dos horitas antes. Entonces, hora y media, dos horas antes, intenta hacer un buen desayuno. Hay muchísimas opciones, depende de cada deportista, depende del deporte, depende de los problemas digestivos, de los gustos. Entonces, es complicado, sin saber nada de ti, hacerte un desayuno saludable, pero bueno, como siempre os digo, como esto es un consultorio muy general, yo te voy a dar cuatro pautas, pero claro, habría que valorar. Si yo te digo avena y la avena te resulta indigesta, si yo te digo, pues no sé, café con leche y eres intolerante a la lactosa, habría que valorarlo. Pero bueno, así general, un desayuno, yo soy muy fan de que toméis avena, yogur, dos o tres cucharadas de copos de avena y una fruta troceada. Súper rico, le puedes echar unas lascas de chocolate al 85% o un poquito de canela, por ejemplo. Otro desayuno, unas gachas de avena, que seguro que conocéis cómo se hacen. Es calentar bebida de avena, un vasito de bebida de avena, lo ponemos en un cazo, le añadimos dos o tres cucharadas de copos de avena y lo cocinamos a fuego bajito durante, yo os diría, tres minutos. Si os gusta una consistencia así un poco más de papilla más densa, pues un poquito más. Esas gachas las podemos tomar en calientes o frías, así nos da pie hacerlas el día anterior. Una vez que tenemos las gachas, añadimos. ¿Qué podemos añadir? Canela, cacao, fruta troceada, frutos secos, también frutos rojos y hacer de esas gachas un desayuno además muy apetecible. Otro, como un desayuno más tradicional, café con leche, si la leche os sienta bien, tampoco un vaso muy grande. Y si tenéis buena tolerancia a la cafeína, una fruta y unas tostadas de pan integral, pues por ejemplo le podéis untar aguacate. Otro desayuno, coger un plátano y unas fresas con un poquito de bebida vegetal, pues de avena por ejemplo, de arroz. Siempre que os hablo de bebida vegetal, procurar que no lleve azúcar añadido. Eso lo batimos, tenemos un batido súper rico. Y a eso le sumamos, por ejemplo, una rebanada de pan con hummus. Cuatro ejemplos, ya os digo, de todos los que hay. Luego, Ramón, si me dices que vas a estar dos horas haciendo ejercicio, durante las dos horas no podemos salir a correr y ya está. Una buena hidratación, acordaros, agua, más o menos como medio litro de agua cada hora. Y si el tiempo es más de 60 minutos, valorar bebidas isotónicas, sobre todo porque cuando salgamos ya va a empezar a hacer calor. Y también comer, por mucho que hagamos un buen desayuno o que hayamos hecho una ingesta de hidratos la noche anterior, es importante que sigamos comiendo porque la reserva se termina. Entonces, pues cada 45 o 60 minutos tomar, si sois de tomar barritas, barritas o geles o un plátano o un par de dátiles, que es también para mí un alimento estrella. Y sobre todo probar y ver, este desayuno me ha gustado pero no me ha funcionado. Este me ha gustado y además me va muy bien, así que ir probando y ir viendo cuál es el que mejor se adapta a tus necesidades. Bueno, y para terminar hoy os voy a dar una receta también, como todas las semanas. Es una receta muy rica, es un cheesecake saludable, muy sencillo para que lo podáis hacer grandes y pequeños también. No necesitáis más que 10 minutos y estos ingredientes que os digo. Cogeis dos cucharadas de copos de avena, un dátil, si son chiquitines un par de ellos y unas 10 avellanas. O si no tenéis avellanas, pues almendras o nueces, más o menos esa cantidad. Lo trituráis bien bien y eso va a seguir siendo polvo. Decís, bueno, ¿esto qué es? Esto es la galleta de nuestro cheesecake. Cogeis un molde, lo ponéis en un vaso y echáis ahí la galleta. Aplastáis muy bien, muy bien, muy bien y con ese caramelo, por eso decir, con ese azúcar que suelta el dátil y con la grasa del fruto seco, pues la avena se queda de esa textura de galleta. Retiramos el molde, eso si queréis lo podéis hornear, pero no haría falta. Encima de esa galleta, ¿qué ponemos? Pues requesón o queso fresco, que puede ser de burgos o de vaca, por ejemplo, o queso fresco de cabra, que es muy rico. Y ahí tenemos un aporte de proteína muy bueno. ¿Qué ponemos por encima? Si queremos un poquito así de mermelada y luego fruta. Podéis poner frutos rojos o kiwi o unas fresas, por ejemplo, o manzana que están incluso en forma de compota. Y por encima lo que hacemos es, lo que nos haya sobrado en la picadora de la avena, el dátil y los frutos secos, nada, espolvoreamos por encima y podemos echar también unas lascas de coco seco. Nada, y esta receta súper rica. Así que nada, os espero la próxima semana. Gracias de nuevo por mandarnos las preguntas, por visualizar los vídeos y sobre todo como cada semana, lo que os digo es mucho ánimo. Un día más, un día menos y pronto estaremos por las calles haciendo deporte y disfrutándonos de nuevo como antes. Así que nada, un abrazo y hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.